Estimados amigos, soy el doctor Edgardo Pablo Gleice, director regional para Chaco y Formosa de Legalnea. En esta oportunidad los invitamos a que concurran al estudio para dejarnos sus problemas en nuestras manos. Buen día, nosotros estamos lanzando esta conferencia de prensa a los fines de comunicar a los trabajadores y empresarios de la actividad y las preinscripciones a los cursos de capacitación exigidos por la ley 6.709 para todos los trabajadores que realizan la tarea de control de admisión y permanencia. Creemos que este es un paso fundamental hacia la profesionalización de la actividad y al llegar a la profesionalización estaríamos también citando de alguna manera la estigmatización que tiene la actividad de alguna manera socialmente y en esto llevaríamos muchos beneficios a no solo el grupo de trabajadores que hoy se encuentran de forma irregular en un gran porcentaje sino que también al público asistente a los diferentes eventos, boliches, bares, restaurantes que día a día van a divertirse y pretendemos que sea sanamente. Para nosotros los empresarios y para la Cámara de Comercio es importante que lleguemos a un acuerdo porque venimos trabajando ya hace los años con el tema de avanzar con la afiliación de todo el empleo que sea relacionado con el buen desempeño. Es bueno participar en la mesa, como dice, que hoy estamos haciendo esto, y un modelador a ello que es muy importante, que los empresarios se sienten con todo el gremio y que haya ciertos puntos en los que hemos avanzado. Por ejemplo, hubo una propuesta de hacer un salario básico para el noroeste, que hemos llevado el acuerdo del paritario para el noroeste, que eso se está hablando. Hemos avanzado en algo que es mucho más importante también, que es el convenio que hemos firmado en el Ministerio de Trabajo de la Provincia. Y para nosotros es un derecho fundamental que los trabajadores estén cubiertos, que tengan su hora social, que tengan la salud para la familia, y es bueno que estén trabajando así. Así que es importante seguir participando. Y también algo, los puntos fundamentales que habló de la posibilidad de los reintegros patronales también. Es importante el argumento que hoy se está articulando con todos los sectores que están involucrados en la salida de entretenimiento, bolitos de estancimiento, no es cierto, pero en la presencia de la Cámara, el sector de los trabajadores y el sector del Estado, que me comprendo ahí la obligación de representar a través de la Secretaría de Trabajo. Este es un sector, por ahí, un poco postergado por falta de regulación y reglamentación, a partir de la promulgación de la ley 6709, se crea en la provincia del Chaco el RECAP, el Registro de Controlador de Admisión Intermanente, ley de impermanencia, más conocido como los trabajadores patóricos, que son los trabajadores de la noche. Es importante la participación del sector empresario que entiende lo mismo, que es una situación que necesariamente nos lleva a la inclusión de esos trabajadores del mercado formal, con el apoyo fuerte del sector gremial a través de los cursos de capacitación y del sector empresario, que hoy por hoy puede, de alguna forma, acceder a lo que son las extensiones o beneficios tributarios por los programas de empleo que están vigentes en la provincia, que con gran esfuerzo lo está implementando, pero que nos está dando muy buenos resultados. Los interesados tienen que inscribirse en el registro, que va a funcionar, que ya está funcionando en el tercer piso de Casa de Gobierno, la Subsecretaría de Trabajo. Tiene que concurrir de 8 a 12 a los efectos de informarse de los requisitos y a partir de ahí, bueno, van a ser incorporados a los sucesivos cursos de capacitación para estar en condiciones y lograr la habilitación necesaria para desempeñar las funciones... ¡Claro! ¡Gracias!